Esta noche no duermo, no, las calles me llaman Esta noche no importa, no, algo en mí busca más Solo una vuelta por esta ciudad, hoy quiero dejarme llevar A cien kilómetros por hora y dejarme llevar Siento la adrenalina corriendo por mis venas Sube la adrenalina y de esto quiero más Siento la adrenalina corriendo por mis venas Sube la adrenalina y de esto quiero más El viento sopla y no puedo parar Aunque pierda el control Si ahora suelto ya no hay vuelta atrás Pero algo en mí busca más Solo una vuelta por esta ciudad, hoy quiero dejarme llevar A cien kilómetros por hora y dejarme llevar Siento la adrenalina corriendo por mis venas Sube la adrenalina y de esto quiero más Siento la adrenalina corriendo por mis venas Sube la adrenalina y de esto quiero más ¡Estoy la adrenalina! Corrido por mis vidas Seguro la realidad Y esto quiero más